Bueno, Battle Dawn 2 Terra Reborn ¿Vale? Exclavación promo Gente, si queréis visitar el juego Lo tendréis gratis Es free to play En Steam ¿Vale? Es free to play Podéis jugarlo vosotros mismos Os registráis súper rápido Como acabo de hacer yo Y listo Y si estás en Youtube Pues lo tienes en la descripción Facilito ¿Vale? Sencillito Este juego Salió a principios del año Si no me equivoco Ah no Mentira Salió el mes pasado Hace un mes 17 de octubre ¿Vale? Lo he dicho Es free to play Y si no quieres que Pues lo haces también Porque te baneo Kiyoshi Pabila Vamos a jugarlo Quiero ver el tutorial Es un juego de estrategia Si no me equivoco Yo estos juegos Soy un negado Yo estos soy un negado Espera A ver que tal Me tumbaneo Kiyoshi Bienvenido Uf Es que encima va a ser leer ¿No? Soy tu instructor Vale Tu objetivo es dominar el mundo Ah esto es como un risk Va a ser como el Pegasus Pero en la tierra En lugar del espacio Te enseñaré todo lo que necesitas saber Vale Zoom in Zoom out Vale Y esto mover el mapa Ok Fácil Ya está Nos hemos pasado el tutorial Eso era establecer una colonia Selecciono un lugar Vale Ok Yo que sé España gente Ah que tienes Es el mapa del mundo Coño No me había dado cuenta Mira Venezuela México Colombia por aquí ¿No? Brasil Todo esto creo Esto es Chile ¿No? Argentina creo España Francia Todo esto es Rusia Hostia que grande es el mundo Te paras a pensarlo ¿Esto que es? ¿Qué es esta caja? Te paras a pensarlo Y dices que grande es el mundo Coño Eh Yo que sé Gente de Madrid Madrid Esto por aquí Que era Cádiz Barcelona No esto No sé Tío Eh Voy a España Gente Voy a España México México Madrid Vale No puedo Bueno Por aquí abajo Por Urga Bueno esto es más bien Málaga ¿No? Por aquí Vale ¿Quieres colonizar esta tierra? Sí Terreno igual campo 5% de energía 5% de... ¿Cuántos tipos de terrenos? Bosque Campo Desierto Y permafrost Que no me quiero ir a Chile Coño Confirmar He coge tu facción Bienvenido Guerreros Constructores O diplomáticos Los diplomáticos No, ¿no? El típico Sabelotodo de la clase 5 años A todas las unidades 5 a todos los recursos Guerrero, ¿no? Guerrero, tío Permafros son los polos Sí, es verdad A ver Hostia Que la tierra es plana, tío Que la tierra es plana, tío Vale, ¿qué está pasando? ¡Eh, mira! ¿Qué es eso? Casa Esa es tu colonia Puedes gestionar todo Tatata Ok A ver Granjas ¿Una granja? ¿Por qué no? ¿Hay cuántos tipos de recursos? Metal Aceite Energía Y población Puedes ver todos los que tienes aquí arriba Ok El metal es el recurso más importante Se usa para construir estructuras Unidades Puestos de vigilancia Puede ser Y misiles Tu colonia tiene una mina de metal incluida Ok A ver ¿Esto qué es? Subila de nivel 50 de aceite 500 de... Vale, perfecto Tío, mientras me vayan diciendo lo que debo hacer Te juro que me siento tranqui ¿Sabes? ¿Quieres mejorarlo? Sí Si quiero Vale, el aceite se usa para estructuras Y mover escuadrones Tendrá cada vez más importancia a lo largo del juego Tu colonia ya tiene un pozo de aceite Así que mejoralo más tarde Energía para inteligencia y comunicación Vale El recurso necesita... Vale El reactor Tenemos aceite aquí Y la población es para expandir la colonia, ¿no? Y tu ejército Los toques azules Te permite mejorar no sé qué Los toques rojos Es igual que los azules Pero compran... ¿Qué? Puedes comprar objetos para tu avatar Ah, vale Esto es simplemente cosas de... Offline, ¿no? O sea... Off game Puedes entrenar unidades Y enviarlas a la batalla Para expandir tu territorio Vale Tío, la musiquita está chill, ¿no? Esta estructura puede mejorarse Como ninguna otra Te permitirá producir varias unidades Ok Creación de unidades Tío Es que esta clase de juegos son ultra complejos ¿Qué es este tiempo de aquí? ¿Qué es este temporizador? Madre mía Determina la vida y el daño de las unidades El arma determina la eficiencia de la unidad Dependiendo de la unidad rival ¡Ah, que es una carta! Los atributos pueden afectar las estéticas de las unidades El rango determina, no sé qué Muero para producir 3 Para producir 3 necesitas 300 de metal Y 3 de población Crear Lo que... Faltan sonidos, ¿no? O sea, me refiero ¿Qué está pasando? Un momento ¿Qué es esto? A la derecha El panel de producción de unidades Vale Joder, es que hay demasiados Demasiados botones y cosas Puedes cancelar la producción de unidades En cualquier momento Y devolver los recursos Vale ¿Esto qué es? Refund Ah, no Tus unidades están listas para el combate Tu capacidad se limita Las reservas que te permiten Vale, el número máximo Ok Para liberar algo de espacio Tienes que enviar las unidades a la batalla Hacer escuadrones con ellas ¿Qué cojo? Crear un escuadrón Es 4-1, tío Vale A la izquierda El panel de... Vale, ok Puedes transferir... No sé qué Ok Hermano, me estoy rayando Vale, cerrar ¿Ahora qué? Ah, aquí Mapa del mundo Pero porque mi... Mi base tiene un pez flotante Puedes ver tu avatar Los avatares están representados como una... Ah, mira Los avatares se representan como una ballena flotante A ver Bien Tengo 11 de vida y 0 de experiencia Siguiente nivel, 30 de experiencia El avatar es una unidad de apoyo No puede atacar Mejora las unidades y las estructuras Vale Si pierdes tu avatar Puede ser resucitada en la cámara de avatar Es una estructura de colonia Que se puede construir Vale Es hora de unirte a otros jugadores y crear alianzas No, hermano Multiplayer no, ¿eh? Déjame mi rollo Ya me estás obligando a socializar Y soy streamer Crear alianza Encontrar alianza Crear alianza Encontrarla Te has unido a la alianza, Gorby Porque tú lo dices ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? No pasa nada ¿Cómo salgo de aquí, coño? Let's move on Vale Somos tres Lano, Jerry y Bupi Cero cristales No sé qué Vale ¿Cómo salgo de aquí, tío? ¿Se ha bugueado? Ah, ya está Vale Si quieres enviar una squad Vale Enviar escuadrón a atacar, ¿no? Vale Entiendo el concepto social del juego La gente Se une al mundo Vale Te están explicando la batalla Que tiene que ver con las cartas La vida El daño El daño se representa aquí Esto define el... No sé Tío, cuánto texto Es importante saber Que cada unidad Dará a disparar Al más débil Vale La distancia Sí Pero es que me estoy abrumando Un poquito, ¿no? Con tanto texto Cuando tienes equipado Un lanzallamas Priorizarás en Tiger Fang Luego en Octo... Octo... Octo tiburón O sea, tiburones pulpo Mamuts Avatares Cobras vampiro Y torretas defensivas Ok Después de cada batalla Aparece un reporte, ¿no? Ok Es un juego de cooperación Contra otros grupos de jugadores Puedes luchar Con tus aliados Y enviar squads Juntos Al mismo punto Para asegurarte de esto Vale Un tiempo de preparación Antes de las batallas Luego puedes unirte y tal Vale Casi hemos acabado con lo básico Con lo básico Buen trabajo Una última cosa Antes que empieces a jugar Por tu cuenta Vale Puedes elegir un tipo de misión Básicas de producción Tecnología Inteligencias Experto Misiones básicas Escribir un mensaje de chat Enviar una invitación de amistad A ver Empezar campaña básica Ahora estás listo para jugar No, no me siento listo, la verdad Vale O sea, el concepto del juego Es bastante social Tú empiezas en un punto Te alías con gente Por ejemplo Esto es gente, ¿no? Río, no sé qué Mena de metal Y lo que tienes que hacer Es capturar otros sitios ¿Qué es esto? Enviar una squad A este edificio Yo tengo una squad ya De tres tigres De estos ¿Puedo crear más? ¿Crear? ¿Puedo crear más? ¿Me gasto todos los recursos En crear esto Y atacar como un demente? Voy a crear esto Voy a crear diez ¡Pum! Y esto puedo ¿Los he juntado? ¿Los he juntado? ¿Qué es esto? Los mensajes Ok Notificaciones Tío, es un coñazo Tío Los aliados son tus azules Esos son Son colegas Los Gabo ¿Puedo enviar Tropas aquí? Enviar squads Hasta aquí Ninguna de tus squads Puede ser enviada aquí Necesitas al menos Una mina de metal De nivel tres A ver Granja Mina de metal Puede subirla de nivel Otra vez Por la cara Y... Pozo aceite Dale Claro Y las cosas Tardan tiempo Tiempo real Tardan tiempo real Produce 818 de metal A la hora O sea Si yo quiero 818 de metal Tengo que volver Dentro de una hora Mira Misión completada Listo Y si quiero por ejemplo Terminar algo Que cuesta 24 horas Tengo que volver mañana Literalmente mañana Para ver como van las cosas ¿No? Reactor de energía Produce 12 a la hora Voy a mejorarla ¿No? Voy a gastarme de todo En mejorar cosas Tío 20 segundos Esto se está mejorando ya Esto que era Por cierto El radar Incrementa el rango De colonización Splicing Granja ¿Puedo mejorar la granja? ¿Y esto que hace? Incrementa la población 108 cada día Misión 2 completa Vale ¿Y esto que es? Resucita el avatar Cada 72 horas Puede convertir el aceite En energía Torretas defensivas Labordeo tecnológico No sé qué Va a estar maxiado ya ¿Puedo subir a level 3 Y atacar? ¿En cuanto eso acabe? Vale Pero yo aquí ¿Qué puedo hacer? Esto se alarga mucho A ver No creo que se trate De que se alargue Bueno Aparte que se alarga mucho Supongo que el objetivo Es tomártelo Simplemente Como un juego chill En el que cada día Haces algo Y no buscar No buscar el final ¿Sabes? Era la mina La mina ya la tengo el 3 Me falta también el El pozo ¿Qué significa Gabo? Tío Porque esto es Gabo Esto es Gabo también Incrementa la producción De metal No sé qué General Alliance No sé qué Escribe un mensaje de chat Vale ¿Cómo abro el chat? Vamos a hacer eso una vez ¿Cómo escribo, coño? Vale Ya estaría Agentes Puestos no sé qué Conquistas Alianzas O sea Estaría guapo Si entendiese mejor las cosas A ver ¿Qué pasa por Latinoamérica? ¿Qué significará esto Garrison? Tiene 5 cristales Así que el juego es todo música No tiene efectos de sonido Ni nada ¿No? Igual no tendrá Tampoco animaciones de combate Ni nada Es muy básico todo Timo Es perdido Tío ¿Esto qué es? A ver Enviar tropas A este edificio ¿Por qué no puedo mover Estas para acá, tío? ¿Qué he hecho? Tengo 10 ahora Se están formando Ah Güey ¿Y dónde está la 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 tropa que yo creé Ya Mira Se ha creado una Ah Mira Cada 10 minutos se crea una Has usado un boost Ah Esto es como Meter prisa Ah ¿Esto es como Meter prisa? Esto Hurry all Tengo 11 11 tigres Con lanzallamas Con Pesuñas de cangrejos Tío Es rarísimo Raco 37 Poder 13 Protección Durante 8 horas 6 minutos O sea que después de 8 horas Me van a atacar Me puede atacar la gente ¿No? Supongo ¿Puedo enviar peña aquí? Vale La mina No Esto El pozo este Lo puedo mejorar ¿No? Pum En 5 minutos Podría atacar Podría atacar Ah mira ¿Puedo atacar? No No entiendo Tío Se va a hacer mucho Juegos de móviles Hombre Posiblemente Si Así que yo con estos juegos Tengo muy poca experiencia Por eso estoy todo perdido ¿Eh? Porque Ahora mismo no sé muy bien Qué hacer O sea ¿Qué hago ahora? No hay ninguna ciudad cerca Ni nada Donde yo pueda moverme O hacer algo ¿No? BDA Significa que se puede colonizar Yo creo ¿No? Entonces Por lo que veo Hay muy pocas Hay muy poca tierra colonizada Hay muy pocos jugadores ¿Puede ser? GNDF A ver Paperbrick No Este es un jugador Aquí hay peña Este es el equipo Yo creo Estos son colegas El BUPI Este es el BUPI Ese es colega ¿No? A ver 11 ¿Dónde veía yo Mi squad? Loco Squad management Vale Pues crear una Tío Squad 1 Aquí ¿Y cómo las asigno? Ah mira Ya está Tengo 11 En el squad 1 Vale Sí Los de Gabo Son los colegas ¿No? A esto le queda nada Para poder ¿Cómo envío un mensaje De chat? Estructuras Estéticas Estéticas militares Misiones 5 de 22 Completado ¿Qué otras misiones hay? ¿Y el mapa del mundo? ¿Cómo? ¿Esto qué es? Por cierto Invierno Unidades defensivas En colonias Tienen 10% Más de vida Movimiento Reducido Un 25% Por ser invierno Qué guapo Eso Puedes comprar Tokens Por What ¿Qué pasa Missy? Cariño Gracias por esos 26 mesazos Yo tampoco lo sé Es una promo ¿Vale? Es una promo Eh En el mapa del mundo El segundo icono De arriba a la izquierda Aquí Vale Pero ¿Cómo escribo, tío? Esta es la pestaña de eventos El radar Construir un outpost Estoy bien, Missy Estoy bien Muchas gracias, linda Ah, mira aquí Chat global Coño Buenas tardes Misión completada Ok Enviar solicitud de amistad Yo que sé Mira este Añadir como colega ¿No? Venga Espabila Actualiza tu biografía Equipamiento Ah, que puedo equiparme cosas Ah, esto era Esto lo puedes comprar Con los toques que vas ganando y tal A ver Aura de batalla Aura de batalla Mejora el daño Hecho por las unidades Que están cerca de tu avatar ¿No? Un 2% Hermano, quiero atacar A ver cómo coño es Vale Esto supongo que cuando esté listo Puedo atacar ¿No? Activando Vale Se supone que ahora puedo atacar Puedo ir aquí Y hacer pum Vale Y cómo selecciono mi Como selecciono mi tropa Mi squad Ah, toca Enviarla No entiendo Enviar squads A este edificio Solo me sale esto Tío Confirmar ¿Qué pasa? Unirte Me estoy atacando Pero Está lindo Lo de la ballena Pero no estoy entendiendo Nada Nada, tío Vale ¿Y qué? ¿Cómo veo el resultado de la batalla? ¿Cuando pase el tiempo? Tres minutos Para que acabe la batalla Es que todo Todo se mide con tiempo En este juego ¿Sabes? Y mientras tanto ¿Qué? Mira, ya no hay nada ¿No? Ya no tengo ninguna squad O sea, ha ido la ballena Con las squad A atacar y tal ¿Y tu biografía Cómo se actualiza, coño? Habilidades Mi puta idea, ¿no? Find a good presentation For your mates Ah, tu biografía, coño Los bonus diarios ¿Dónde se acoge eso? Estaría bien que le dices aquí Click Y te llevase, ¿sabes? Construir un outpost Voy a construir un outpost, ¿no? ¿Dónde construyo un outpost? Un puesto de avanzada, ¿no? ¿Dónde construyo uno? Por aquí Por los países nórdicos ¿Qué es esto, loco? Aquí, en Alemania ¿Esto es Alemania? No, ¿esto es Holanda? No De puta idea ¿Bélgica? Aquí, en Andorra No puedo, tío Pero Suiza Pero tampoco sé Oye, que no puedo mover el mapa Ahora Tampoco No puedo mover el mapa Hola Tampoco sé para qué vale esto Hermano En Francia Ya está, tío Por aquí Me da igual Dale ¿Y esto para qué vale? Ah, mira Se está moviendo la ballena Se está desplazando Dos horas Como que dos horas ¡Dos horas para construir esto! ¿Estamos locos? Vale, pues eso no lo veo yo ya Está llegando Yo quiero ver cómo es el ataque de esto Al menos, ¿sabes? Tío, qué complicado es el juego, en verdad Esto que... Ah, las campañas Vale ¡Experto! A ver Gano una batalla No sé qué ¡Buf! Yo quiero ver cómo es la batalla Más que sea O si capturo esto ¿Capturaré esto? Es una mina de metal ¿No? ¿Por qué me llamo Dumbledore? ¡Eh! ¿Se ha unido gente? O es cosa mía Ah, no Alianzas Hay seis por ahora O sea, hay muy poquitas Reliquias Salón de la fama Jugadores Que extraño ¿Esto qué es? Ah, encontrar mi avatar Vale ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Ah, que ahora estoy yo aquí A ver Pero esta sigue siendo mi casa O sea, mi base sigue siendo esta Pero ahora la ballena está aquí ¿Y el reporte de combate? Ahora controlas mina de metal 51 Ah, me he expandido O sea, si yo ahora quiero ir, por ejemplo, aquí ¿Cuánto tarda? Distancia 410 kilómetros Ah, ¿cuatro minutos? A ver Cuatro minutos en llegar allí O sea, vas capturando punto a punto Y me imagino que tendrás que ir dejando tropas en cada punto Para que no te asalten, ¿no? Y te destruyen tu base Y todo eso Hostia Complicado de narices, tío Vale, pero Sí, sí Pero yo me voy ya, legal Gente Battle Dawn 2 Terra Reborn Free to play Lo tienes en la descripción Es un juego complicado Parece al que tienes que dedicarle mucho tiempo Sobre todo para entenderlo Y sobre todo me imagino que necesita muchos jugadores para funcionar ¿Sabes? Gracias por la promo legal Es un juego que necesita muchos jugadores para funcionar Porque creo que si juegas solo Pues te acabas aburriendo, ¿no? Me gusta mucho el concepto social de un risk online Con alianzas Y... ¿Sabes? Guerras entre diferentes clanes Y todo eso O sea, el concepto está muy chulo Creo que estamos solos ahora mismo Y sobre todo al haber tanto texto Y... O sea, se hace complicado También estoy un poquito cansado Y no consigo disfrutarlo bien Es bonita la ballena, coño Pero bueno, si os ha llamado la atención Al menos es gratis El juego es totalmente gratis Podéis probarlo, ¿vale? Sin ningún tipo de compromiso Os lo dejo en la descripción Dejad un like, esas cositas Y espero que te haya gustado Lo hayas disfrutado Y lo hayas pasado bien, más que sea Un besito Un besito Un besito Gracias.